Hola, en este caso vengo con un recogido muy elegante, con bucles, que vais a ver que es muy fácil de hacer. Vamos a hacer cuatro coletas. Vamos a dar la vuelta, la primera de ellas, la vamos a dividir en dos y la siguiente coleta va a pasar por la mitad. Y volvemos a colocar otra goma. Cogemos el siguiente mechón, dividimos en dos y pasamos la otra coleta por el medio. Y cada vez que pasamos colocamos una goma. Intentad que la goma sea transparente para que luego en el recogido no se vea. Dependiendo de donde vayáis a hacer el recogido, las coletas pueden ir más arriba, más abajo, hacer simplemente dos coletas, cuatro, seis, las que queráis. Ahora vamos a ir deshaciendo. Dependiendo de lo grosor de los bucles, desharéis más o menos. Y vamos a ir colocando a nuestro gusto. Hacemos lo mismo con las otras dos coletas. Y lo mismo vamos a ir sujetando. Una vez que ya está todo bien sujeto, vamos a ir deshaciendo, dándole la forma que nosotros queremos. Y este es el resultado final. Yo le he puesto unas flores de adorno. Pensad que podéis colocar cualquier adorno que os guste. Ya sabéis que estoy en Facebook y en Twitter. Solo tenéis que buscar Ilesti Makeup. Y para seguir viendo más vídeos de recogidos, clicad arriba. ¡Hasta pronto!